Yo estoy aquí, muchas gracias por seguirme año tras año, muchas gracias por todas las generaciones que me han seguido, muchas gracias por ser un pueblo tan bonito mi gente. Muchas gracias familia, México ha sido un país increíble desde que pisé esta hermosa tierra, ustedes me han abrazado como un hermano más, cada vez que vengo aquí me tratan como familia y quiero que sepan que tienen un hermano más, muchas gracias por esa decencia que tienen conmigo, un pueblo tan bonito, un pueblo que representa a su gente, a su cultura y que cada día aprendo más de todos ustedes, muchas gracias México, que viva México, que viva la raza, muchas gracias siempre. Bien orgulloso de estar aquí y gracias por compartir este viaje de mi carrera conmigo, gracias por tratarme no tan solo como un mentista, gracias por tratarme como un hermano más, rey conmigo, muchas gracias. Y este tema que viene a continuación fue el tema que salió en el tema de la década del 2020 y yo quiero que le canten conmigo tantos videos que vi en el mundo entero, nosotros que hemos cantado tantos temas en otros idiomas, algo que yo tenía una inquietud de Chamaquitos es por qué el mundo no puede cantar en nuestro idioma, el mundo puede cantar en español y lo hemos comprobado y gracias a todo el mundo, todos ustedes que lo han hecho posible y esta canción logró conquistar el mundo entero y por eso tiene un lado especial en la música, maestro. Chamaquitos! Chamaquitos! ¡Gracias! Chamaquitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Díselo! Llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres en imán y yo soy en metal Me voy acercando y voy armando en paz Solo con presalos acelerar el pulso Oh bien, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Tienes que tomarlo sin ningún arturo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desmolarte a besos despacito Conmigo en la pared desde tu laberinto Que se cree en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero tener un acto, pero no quiero ser tu ritmo Si te enseñes a mi boca, tu sombra eres favorito Favorito, favorito, entiende Deja que sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te pides tu amor Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No mientras estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Pero yo quiero ver pa' todo amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caigo malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rap de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero rubirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás contigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Te pido en las paredes de tu laberinto Deja que te acerque en tu cuerpo Súbalo al cubo ¡Súbalo al cubo! ¡Súbe, sube! Quiero me bailar tu cuello, quiero ser tu ritmo Yo quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Todos los favoritos, baby Quiero desnudarte a tus horas de mi libro Hasta para tocar tus ritmos Y también eres tu amigo ¡Vamos, viva! Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas grinden al metido Para que mis hechos se quise en el mismo ¡Ey! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Se pese a mi boca Vamos a ver esta bonita ¡Viva! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero tocar tus gritos ¡Vamos, viva! Y también eres tu amigo ¡Sigo! ¡Despacito! ¡Ey! ¡Ey! Quiero levantar el mundo para para arriba para que empezamos ¡Arriba la plaza y todo el mundo arreglónaos! ¡Sigue! ¡Vamos ya conmigo! ¡One, two, hey! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando ¡Aquí arriba, todo el mundo! ¡Sígueme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos para el medio! ¡Ey! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando ¡Sígueme ya conmigo! ¡Ey! ¡Suba! ¡Oh! ¡Ey! ¡Vamos por acá! ¡Despacito! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando ¡Sígueme ya conmigo! ¡Ey! ¡Suba! ¡Oh! ¡Ey! ¡Despacito! ¡Sígueme ya conmigo! ¡Bah! ¡ leadership! Gracias por ver el video.